Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos el ser apóstoles y a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de un lado a otro, por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos, que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos los sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De Él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes, y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Evangelio según San Lucas En esos días, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea Mientras ofrecían sacrificios en el templo Jesús les respondió ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera Y ustedes también perecerán A menos que se arrepientan de sus pecados Y vuelvan a Dios ¿Y qué piensan de los dieciocho que murieron cuando la torre de Siloeles cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No Y les digo de nuevo A menos que se arrepientan Ustedes también perecerán Luego Jesús les contó la siguiente historia Un hombre plantó una higuera en su jardín Y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto Pero siempre quedaba decepcionado Finalmente le dijo al jardinero Llevo tres años esperando Y no ha producido ni un solo higo Córtala Solo ocupa espacio en mi jardín El jardinero respondió Señor Dale otra oportunidad Déjala un año más Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante Si el año próximo da higos Bien Si no Entonces puedes cortarla ¡Gracias!